Hola niños y niñas, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos. Espero que se encuentren bien en sus casas junto a su familia. Yo también estoy en mi casa, no podemos salir ni ir a la escuela para no enfermarnos. Es por eso que a través de esta página nos vamos a comunicar para seguir aprendiendo de manera entretenida, para jugar, para escuchar algunos cuentos y para pasarlo bien. Los invito a participar de las diferentes actividades que se van a realizar, a observar videos, a jugar, pero desde la casa. Espero nos veamos pronto para compartir como grupo momentos muy lindos junto a las tías, niñas y niños. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Me despido, tía Paola.